Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, el vídeo de hoy toca otro capítulo de se acabó lo que se da, es decir, productos terminados. Así que señores, sin más tiras y aún vamos a empezar. Bueno, aprovechando que estamos en cuarentena, señores, estoy usando muchísimos productos y estoy acabando unos cuantos que ya tenía ahí como a medio camino, que siempre a uno le queda como un dedito y no termina de acabar con ellos, pero estoy en eso. Entonces, por supuesto, por eso tengo unos cuantos productos nuevamente y voy a empezar, señores, con esta mascarilla que tenemos aquí. Esta, como pueden ver, es de la marca de Tatcha. Esta me vino a mí en una Bobsy Charm o en una Bobsy Lux. Bueno, pero era de la familia de Bobsy Charm. Buenísima. Vinieron dos, yo nada más he usado esta y de verdad que es muy, muy buena y es muy, muy hidratante. A mí me gusta y obviamente le viene muy bien a mi piel porque es de la línea que tiene Tatcha, que es Dewey. Esta línea es perfecta para las pieles secas y la verdad es que es bastante hidratante. Es de esta que viene con la mascarilla de algodón, pero también viene muchísimo líquido. Entonces, usted lo que hace es que usar esto varias veces. Se pone su mascarilla de algodón. Obviamente, eso hay que retirarlo y ya eso se desecha, pero el líquido que queda aquí, usted lo mete en la nevera y se lo pone los siguientes dos o tres días que para lo que le dé el líquido que queda y la verdad es que fabulosidad total. Yo diría que volvería a casa, pero como esa marca no la venden en Sephora España, pues por ahora no volverán. Bueno, lo siguiente que sale por aquí, señores, son los discos desmaquillantes. Estos son de Deli Plus, de Mercadona y estos son los grandes, son los que realmente me gustan. Como siempre les digo, prefiero los grandes a los chiquitos, aunque aún tú sabes los chiquitos, pero los grandes como que abarcan más y estos me gustan porque no se despeluchan ni andan las fibras por allí pululando. Obviamente van a volver, estoy usando otro y bueno, ya cuando se me acabe, volveré a comprarlo, claro que sí. Bueno, lo siguiente que sale por aquí también es de Deli Plus. Estos señores, yo los compré como por error, básicamente, y entonces bueno, hay que usarlo. Como pueden ver, es este shampoo que es Detox. Esto es realmente, es para cabello graso y trae extracto de pepino y bueno, dice que es un Detox completo para tu cabello. Bueno, la verdad es que al yo tener el pelo seco, es verdad que sí, que tú sientes el cabello un poco más reseco todavía porque obviamente te quita todo lo que es la grasa. Obviamente no lo voy a volver a comprar, señores, porque eso fue por error que lo compré. Así que bueno, no lo vuelvo a comprar para piel, para cabellos grasos, obviamente lo recomiendo porque si no te... Tú sabes, la resequedad de mi cabello porque se lo llevó todo. Así que eso no volverá. Lo siguiente, más de las toallitas desmaquillantes que yo uso, estas son las de Mercadona, estas son para piel seca y sensible para cara y ojos. Esto viene con aloe vera. Esta, como siempre les digo, yo la uso para quitarme swatch. De hecho, aquí estoy usando una, ¿verdad? Que fue cuando me estaba haciendo este maquillaje, quitándome swatch y tal. O sea, pero yo no lo uso para el rostro porque a mí me maltrata mucho. O sea, yo me desmaquillo una sola vez con una de esas toallitas y todo esto empieza a arderme. Es como que me maltrata mucho la piel. Y miren que sí, aunque me le dé suavecito. No, no. Eso me maltrata mucho la piel. Así que por eso es que yo no la uso para el rostro, pero sí la uso para quitarme swatch y para tenerla aquí si me estoy maquillando y eso. Pero, ¿de qué va a volver? Obviamente va a volver. A ver, aquí tengo otra, pero esta fue porque la compré en Aldi. Esta es la que estoy usando ahora, pero es porque la compré en Aldi. Pero sí, ellas siempre van a volver. A mí no me importa si es de Aldi o de Mercadona porque el fin no es mi rostro. Bueno, el siguiente producto que se me acabó esta semana básicamente es este que es de Aussie. Este es el que es tres minutos y tienes un milagro allí en tu cabello porque es muy hidratante. Este viene con aguacate y con aceite de jojoba y es libre de parabenos. Este producto, señores, a mí me gusta, pero no es un producto que tú vayas a ver el resultado inmediato. Me explico, yo me pongo este producto, me lo dejo actuar allí durante media hora, una hora. Bueno, media hora, no vamos a ir tan lejos. Media hora, me lo dejo allí. Y cuando yo me quito ese producto, tú no ves el cabello como tan hidratado ni como tan suave. Pero, señores, ya luego de que pasa uno o dos días de haberte puesto el producto, lo notas. Es como que al principio no, pero después sí. Entonces, sí me gusta. Es un producto que obviamente sí vuelvo a comprar. No por ahora, porque ahora mismo estoy probando otros productos, pero está en mi carrito de Amazon porque es un producto que sé que me funciona y que obviamente podría volver en los próximos meses. Bueno, lo siguiente que sale por aquí es este, este es un gel. Como pueden ver, es de la marca de Balea. Esto yo lo compré en Alemania. Este producto me gusta bastante. De hecho, tengo otro también de la línea de Balea, de la marca de Balea, pero no de esta línea. Este producto desmaquilla y te limpia el rostro por una sola lavada. O sea, en una sola lavada se lleva todo. Yo no compré este año cuando fui porque obviamente todavía tengo uno, pero cuando vuelva a ir, este seguramente lo voy a comprar. Esto es de, lo venden en los supermercados DM allá en Alemania y realmente yo lo recomiendo. Si usted no tiene un gel para limpiarse el rostro, que sea bueno, bonito y barato y rápido, este. Este es el indicado. Vamos a seguir por aquí. Lo siguiente que sale, y me da penita que salga, es este tónico que traté de sacarle estas últimas gotas en la versión imposible. Es este tónico que es de Lancome. Ese es el, un tónico que es re-hidratante y ayuda a tu piel a sentirse confortable nuevamente. Es para pieles secas. Y señores, él volverá. ¿Cuándo? No lo sé, pero él volverá porque es un tónico que me gusta muchísimo. Lo que pasa es que ahora mismo tengo otros allí y entonces bueno, hay que darle salida, ¿verdad? Pero este definitivamente volverá. Me gusta porque cuando tú te lo aplicas, es como aplicarte crema hidratante a tu piel. Es súper suave, es súper hidratante. Como les digo, no te deja la piel tirante. No, al contrario, te la hidrata mientras obviamente va equilibrando el pH de tu piel. Y obviamente eso, ¿quién no lo quiere? Así que por supuesto, este tónico de Lancome, él volverá. Claro que sí. Bueno, vamos a seguir. Otro que salió por aquí. Wow, esto tiene tiempo aquí. Esto es, esto es un tónico. Este también es de la línea, esto es de To The House. Es de la línea Moistful Collagen. Este, no, este tónico no, perdón. Esto es una esencia. Esto es una esencia. Es que me equivoqué de envase. Es de la línea Moistful Collagen, como pueden ver allí. Esta esencia me gustó. Pero es verdad que te deja la piel un poco más grasosa que, por ejemplo, la esencia que estoy usando ahora. Entonces, yo sé que con esta mi piel le va bien, pero prefiero seguir usando o probando otras esencias que no sean tan grasosas como esta. No es que sea súper grasosa, pero el toquecito de grasa que me deja no me es muy agradable. Así que, bueno, solamente por eso es que no va a volver, pero de que es buena, o sea, de que fue una buena esencia, lo fue. Vamos a seguir a ver qué más sale por aquí. Bueno, lo siguiente que sale por aquí es este serum que es intensivo, que es de la marca de Balea también. Este yo lo compré en este viaje que hice a Alemania y fue porque, como ustedes saben, me salieron aquí unas manchitas de acné y no había forma de que se me quitaran. Y empecé a usar esto y desde que empecé a usar esto se me fue porque este serum, aparte de hidratar tu piel, te va a ayudar con lo que son las marcas en la misma. Y de una vez, desde que me quité la vitamina C y empecé a usar este serum, eso se fue volando. Y miren que dure meses luchando con esas marcas. Bueno, lo siguiente también que sale por aquí, bueno, son mascarillas hidratantes. Miren allí, esta es de neutrógena de la línea Hydro Boost, es bastante hidratante y esto te da como para dos o tres veces. Me gustó. Lo siguiente que sale y esto acaba de caer en la bolsita, es este pegamento de pestañas de Tarte. Lo quito, señores, porque no fue fácil aplicarme o pegarme las pestañas con él. Y bueno, ya está seco, no es que esté súper, súper seco, pero ya está en esa época que es pegajoso. Entonces no es fácil ponerse, les dicen, las pestañas se me despegan más de la cuenta, ¿verdad? Que también eso es un lío, entonces por eso lo saco. Lo siguiente es esto y voy a tratar de armárselos. También es de la línea de Balea y también es un producto que te va a ayudar con la pigmentación de tu piel. Entonces, bueno, eso también lo he estado usando en conjunto con el serum a la hora de tratar los problemitas que ya les dije. Entonces, bueno, se me acabó, así que ya se va. Obviamente, esos productos de Balea volverán porque yo tengo otra. Me traje un par de repuestos, claro, y obviamente van a volver. Entonces, lo siguiente que sale por aquí fue esta mascarilla que creo que se las enseñé en el blog que hice. Esta es de Tony Moly, me gustó. Esta es la Vital Vita 12. Entonces, es un serum que es energizante y la verdad es que lo sentí bastante hidratado. Obviamente, eso nomás me dio para dos días, entonces, bueno, no puedo decir mucho. Lo siguiente, señores, que sale aquí, es que estoy viendo ahí que en el visor estaba saliendo algo. Que sale es esto, en primer lugar, esto es un labial, pero ya esto cambió. Esto se dañó, no sé. Esto es de estos que son hidratantes y que te cambia el color del labio. Déjame ver si puedo, si en la mano quiere cambiar de color. Pero ya esto, no, esto ni cambia de color. Mira, eso ni cambia de color. Bueno, en fin, total, que lo saqué fue por eso. Porque un día revisando, empezó a olerrar y dije, no, no, esto va para afuera. Bueno, y ya al final, lo que se me acabó es mi lápiz retráctil de E. Rocher. Esta es la tonalidad exacta de mis cejas y esta es la tonalidad 01. Obviamente, se acabó y obviamente por eso es que lo saco. Así que nada, señores, aquí tenemos la bolsita vacía nuevamente para empezar. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó, si han usado alguno de estos productos, si han tenido la misma, la misma, la misma experiencia que yo con ellos. Déjenme todo eso en los comentarios. Manitas arriba si les gustó el mismo. Recuerden, señoras, en primer lugar, quedarse en su casa. ¿Por qué? Porque no es por nuestro bien. Y también recuerden compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted os ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao.